La aclamada actriz mexicana Elena Rojo falleció a los 79 años tras una valiente batalla contra el cáncer. Su partida inesperada deja un legado imborrable en la memoria de sus seguidores, quienes la recuerdan por su talento y presencia magnética en pantalla. Elena Rojo, cuyo nombre real era María Elena Enriquez Ruiz, cautivó a audiencias nacionales e internacionales a lo largo de su destacada carrera en el cine, la televisión y el teatro. Descansa en paz, Elena Rojo, una verdadera leyenda del espectáculo.